Ardua labor cumplió Mauricio Quinde en su casa ubicada en un ramal a un kilómetro de la vía hacia San Fernando en la comunidad de Bastión. El retirar escombros lo desgastó físicamente pero no tanto como la preocupación y el sufrimiento. La noche anterior, la vivienda que la comparte con su abuela fue devorada por el fuego. Bajo los escombros quedaron alimentos, ropa, artefactos, muebles y los recuerdos de su vida. Me dio una sorpresa que hubo un incendio en mi casa y fue muy duro al que me presentó esa. Tuvo algo que me quedé como en shock. Nunca imaginé que le iba a pasar esas cosas pero Dios sabrá las cosas por qué. Pero gracias a Dios estamos salvos, mi abuelita y yo. A las 9 de la noche del martes se desató el fuego mientras cocinaba en el fogón de leña. Tuve un, haciendo una pequeña jugada que estaba prendiendo una candelita para, para cocinar un poquito, una ollita de mote. Y de eso ocasionó el incendio y se alzó mucho la llama y avanzó a la casa grande. Solo era una casita pequeña pero avanzó a la casa grande y ese fue el motivo que lo hizo bastante todo casi. Y ahora me quedé así como estoy y se acabó todo mío, todo el incendio. Mi casa única que se me destruyó y me quedé así como estoy. Ahí se acabó todo y quedó todo ahí en cenizas. Las pérdidas son grandes y la situación pudo ser peor. Sin embargo se evitó que la totalidad de la vivienda se destruyera. Gracias a Dios acudieron los bomberos pero gracias que llegaron a punto y no dejaron de encendiar toda la casa. Todo no está. Pero sí está, la mayor parte está quemada. Ahora urge arreglar la casa y empezar de nuevo. Pero los recursos económicos son escasos. No sé si hay alguien que me echa una manito ya que soy un poco de bajos recursos y le estaría muy agradecido. Estaría muy agradecido y que Dios le bendiga mucho más. Lo que más necesitaría es material, cualquier cosa, algo, porque se sabe que aquí las cosas son muy duras. Entonces toca nuevamente, me toca de renovarla y soy un poco medio, sabe, de pocos recursos y no puedo hacer mucho.